Con la llegada de la temporada Otoño-Invierno, conocemos las nuevas tendencias en make-up y belleza. ¿Qué tal? Bienvenidos. En esta oportunidad Lancome nos ofrece el look Otoño-Invierno 2013, Midnight Roses, un look inspirado en una mujer femenina, atrevida, que se anima a todo, con colores vibrantes, como se merece este invierno 2013. ¿Cómo empezamos un maquillaje? Bueno, para empezar un maquillaje lo importante es preparar la piel, tener la piel limpia, aplicar los sueros que dejan la piel luminosa, radiante, lisa. En este caso empezamos con el suero Genifique, que es el activador de proteínas, que deja la piel suave y terza. Y después aplicamos el corrector fundamental Visionaire, que trabaja sobre arrugas, poros y uniformidad del latez. Para empezar un buen maquillaje lo más importante es elegir bien una base, que es lo que va a marcar nuestra piel, la va a dejar perfecta. Y a partir de ahí, sí, seguir con el rubor, el polvo compacto, las sombras, el labial. Que en esta temporada, bueno, para los labios, Lancome eligió los tonos uva, bordó, rojo, como vedettes de la temporada. ¿Para los ojos? Para los ojos vamos a jugar con diversas paletas. En este caso elegimos un tono en rosa y bordó, que queda bien en determinados tipos de pieles. Y también tenemos tonos más neutros, como los plateados, grises y negros, que también marcan una mirada bien definida. Como siempre estás vos para asesorar en todo lo que tiene que ver con Lancome. Así es, me encuentran aquí, en Junín Esquina Mendoza, para brindarle todos los tips y secretos de maquillaje para mejorar nuestra presentación, nuestra belleza y resaltar lo mejor que cada una tenemos.